El abismo entre la vida y la muerte suele ser difícil de medir, pero en el caso de Ayaz a Bolotnia existe una distancia más o menos exacta, los 10 metros que separan su casa del lugar en el que explotó en Kharkov el misil balístico ruso que arrasó su huerto de parras y margaritas. La guerra de Ucrania tiene muchas imágenes que producen perplejidad y el enorme cráter de 15 metros de diámetro que dejó el impacto en plena calle es una de ellas. Pese a la explosión, no se produjeron heridos, ya que el proyectil no impactó en ninguna vivienda. Lo que causó semejante agujero fue un misil, probablemente Iskander, un caro artefacto que vuela a velocidad hipersónica y que se empleó para destruir, entre otros objetivos estratégicos, el jardín de flores de esta profesora de música jubilada. Aya, de 68 años, dice tras antiguarse que se salvó la vida gracias a Dios, y más en concreto gracias al dintel de una vieja puerta que la protegió de la potente onda expansiva. Rusia ha intensificado sus ataques contra la ciudad y la región de Kharkov. Según las autoridades ucranianas, ya han destruido en la región más de 4.000 edificios residenciales, casi un centenar de centros médicos y unas 430 instituciones educativas. La mayoría de los habitantes de Kharkov, entre ellos Aya y su tío Leonid, son ruso-parlantes. Justo las personas que Putin dijo que iba a defender con su invasión, pero que son precisamente los que más sufren las bombas rusas.